El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció y agradeció el interés mostrado por el gobernador del estado en el sentido de apoyar con recursos públicos la rehabilitación del mercado de independencia. El presidente municipal mencionó que el gobierno del estado podría aportar 100 millones de pesos de los 241.613.000 pesos destinados para las obras municipales que se presenten de manera extraordinaria, de acuerdo a lo publicado en el periódico oficial o con los recursos de los proyectos que no fueron aprobadas por el FIESPUM y que se encuentran en calidad de excedente. El alcalde Alfonso Martínez comentó que si el estado destina estos recursos que no están asignados, la administración a su cargo se ocuparía del resto para lograr una rehabilitación integral del mercado de independencia, informó Parred 113, Luzma Cervantes.